Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Calmaré tu pasión Cuando te di Rola Cerca de mí Rola Yo comprendí Rola Cuando te di Rola Tú para mí Rola Yo para ti Rola Para toda la vida No me haces nada o lo hay O no me haces nada ¿Qué me haces? Me haces nada o lo hay Y me haces nada o lo hay El amor cuando me haces Tiene é вп fert cảnho El amor cuando vos ya lees Él me haces nada o lo som Y bacterialmente ¿Cada de Rola? Muy heces nada Cume la ruedula Yo para ti Rola Ayú, se le fog다는 Yo para ti Rola Yo para ti Rola Ayú, Jeجión la ruedula Ayú, se le fogada Yo para ti Rola Yo para ti68 Yo para ti Rola Yo para ti Rola Yo para ti Liar Yo para ti Rola Yo para ti annoyed Yo para ti Clair Llegas bien como el viento, como el viento te va Y como pasa el tiempo, pienso que volverás Cuando te vi, Lola, cerca de mí, Lola, yo comprendí Cuando te vi, Lola, tú para mí, Lola, yo para ti, Lola, para toda la vida El amanece, sueño con tu calor, y nada atardece, tu y yo como mi amor La palabra, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!